Hola chicos, soy DivinaMama y este es mi canal de Youtube, os cuento un poquito, voy a enseñaros un haul de rebajas, un popurrí un poquito de alguna tienda, de las ultimísimas rebajas al 70%, o sea, algunas gangas que me he comprado que es tan genial para ver si os puedo ayudar, pues daros inspiración o que os apetezca. Vamos a empezar primero con una super rebaja que me cogí ayer en H&M, os voy a enseñar un poquito, es un top, el escote shatter, de estos que se llevan ahora este verano, van a quedar los hombros completamente descubiertos, sujetador sin tiras para ponerlo, por favor, nada de tiras transparentes, que es lo más choni que he visto en mucho tiempo, y nada de tiras que se vean, que también queda horrible, no es choni pero es vulgar, ¿vale? Pues como veis el precio era de 19,99 y me lo he comprado por 10 euritos, ¿vale? Después os lo enseñaré con esto porque la verdad es que queda malísimo. Vale, aprovechando las vacaciones me hacía falta un pijama, un pijama corto porque, bueno, me voy un fin de semana a Madrid y después me voy a ir a Orense de Camping, entonces necesito algo que no me dé mucha calor, entonces me cogí esta camiseta, así lencerita, que me vale 3 euros, bueno, está sin etiqueta porque ya lo he metido en la maleta, que me voy mañana, y ya. No es de rebajas, tengo que decirlo, pero la verdad es que estoy deseando enseñaros, es un bikini de Woman's Secret hace tiempo, ¿vale? Como veis, la parte de arriba es, ya sé que no es la mejor para tomar el sol y esas cosas, pero el palmito es ideal, así que veis que es así, así, pero la verdad yo estuve mirando en el lookbook de Woman's Secret y la modelo lo lleva así y me entra. Yo sé que hay mucha gente que no va a comprar el pijama corto con Guisana, es la marca barata de Friday's Project, si os metéis en la página web queréis que Friday's Project tiene que aprovechar, o los básicos o demás, de hecho el vestido que llevo he puesto es de charla de la mano, y os tengo que decir, es de estos, así apretado, medio grande, y a mí me encanta, por la parte del cuello, y de mascar mucho lo de diseñar los ojos este verano, yo ya cogí un par de camisas...